¡Suscríbete al canal! Y dice, ¿y quién se ocupa si el puerto se quiere expandir por las dudas de hacer esta concesión? Y dice, bueno, no sé, sí, sí, importa, importa, importa. Así era más o menos la discusión. Sí, sí. Sí, el puerto se quiere expandir, porque todavía teníamos un poco de laguna. Corría 1993, así que tendría, claro, muchos años menos. Cuando la Municipalidad de San Pedro le cedió a la Federación de Luz y Fuerza el predio de Playa Manza. De la rueda para nosotros. Siempre fue la rueda, decidí andar por allá por la rueda. El permiso se otorgó por el plazo máximo previsto en el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y podrá ser prorrogado de conformidad a las formalidades previstas en el artículo citado, dejando establecido que la Municipalidad de San Pedro ejercerá el poder de policía sobre el predio cedido en uso precario, de manera tal que no se modifique el fin para el que fue otorgado. Bueno, el tema es que cuando se hizo esta concesión, la recuerdo como si fuera hoy, se presentaron unos planos que nosotros los tenemos publicados en papel, en la opinión, no teníamos todavía medios digitales, donde estaba todo lo que se iba a construir. Vivía por entonces aquí en San Pedro el arquitecto Grioni, que fue uno de los autores y demás, que lo más llamativo que tenía es que las sombrillas en vez de ir para abajo iban para arriba. Pero recuerdo, estaba programado un centro de convenciones, una cantidad de bungalows y demás. No estaba esa guardería náutica que está ahora, no estaba. Y, bueno, la ordenanza contenía varios anexos respecto de cómo iba a ser. Estaba delimitada, de un lado, por el complejo coproico, coproico, y del otro lado, por pesca y casting. Bueno, en realidad no era pesca y casting, estaba por un predio que le había sido cedido en un momento a la Policía Federal, donde ahora está la guardería. Y el complejo Playa Mansa-San Pedro prometía, en la primera etapa, acarreo de tierra para relleno de zonas bajas en el sector noroeste del terreno, tendido de red de agua y solución de efluentes, traza de calle central con estacionamiento para 50 puestos, remodelación y rehabilitación de las instalaciones existentes, el quincho y los sanitarios, eso está hecho. Comienzo de forestación con variedades de álamos y sauces, eso está hecho. Construcción de parrillas, canchas de bochas e instalación de juegos infantiles, acarreo de arena y nivelación para la playa. Segunda etapa. Durante el transcurso de 1994, y acá empieza toda la parte fantasiosa, digamos, del proyecto. Continuación del relleno y nivelación con trazado de calle de acceso a la marina. Construcción de tres canchas de paddle. Forestación, estábamos en el auge del paddle, ¿no? Sí, sí, sí. Mejor que no las hicieron porque hoy las tendrían que demoler. Forestación de los nuevos niveles de terreno. Incorporación de 30 cabañas de madera montada sobre pilotes para 6 personas con baño y cocina por cada unidad. Bueno, pero hay unas cabañas. Sí, pero faltan como unas 20. Creo que sí, no me acuerdo. Son dos por cada pilote. Construcción de locales de equipamiento para la playa a nivel 4,40 metros, debajo de la primera terraza, depósito de sombrillas, kioscos, etcétera. Tiene una proveeduría muy linda, eso vamos a decir. Cumplimentada esta segunda etapa, los afiliados podrán realizar turismo de fin de semana o de corto plazo usando las cabañas. No vaya a ser cosa. Que esto figure que todo como hecho allá arriba y no acá abajo. No se puede comportar como si era una mercadería. Llámalo, Juanita, capaz que vos lo convencés. Y esto, ¿por cuánto? ¿Por 30 años? Sí, un día lo voy a llamar también a ver. Entonces venció. Para. Ah, vence este año. Para el año 1995. Ya venció porque todo esto no está cumplido y si la municipalidad controla le dice, no, mire señor, usted no me cumplió, así que tasa a tasa cada cual para su casa. Todavía me faltan como seis meses. Todo bien con luz y fuerza, porque si no fuera por luz y fuerza ni siquiera tendríamos el predio. Estaría todo abandonado. El asunto es que bueno, ahora que ya está, ya lo explotaron por un tiempo, listo, ya está. Para el año 1995 se establece el desarrollo de dos obras de gran significado. No empiecen con cuánto te pagaron, Lili, para decir esto, porque la acaba de buscar Daniela Borgo, ella es la culpable. Ay, no se hace. Sí, 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 no, porque ahora van a decir esto, lo tenía preparado para decir hace cinco años. ¿Esto es lo que me dijeron? Sí. A vos te dijeron y vos lo repetís. Bueno, 1995. Colocación de tablestacado y rampa de bajada de botes en marina, que es una guardería privada. ¿Pero cómo llegó una guardería privada? Relleno y nivelación del terreno en el sector asignado para carpas y casas rodantes, forestación. El restaurante ubicado en el nivel más alto del terreno, con visión panorámica del paisaje, recupera un significativo hito para los sanpedrinos. Anteriormente existía en ese sitio la tradicional parrilla a la rueda. Cuarta etapa. Esta última etapa completa el conjunto y sus obras fundamentales. se desarrollarán en la zona de mayor desnivel que posee el terreno. Aprovechando el mismo, se va a construir una pileta, la que estará servida por los vestuarios y una confitería, interconectados por la terraza solarium, que completa el nivel de 6,54 metros. Haciendo centro de la piscina, las paredes perimetrales conformarán un anfiteatro que podrá usarse para espectáculos al aire libre. Y una ballena. Qué mal que existe el archivo. No siquiera es el archivo de la opinión. Este es el del Consejo Deliberante. Cada tanto lo podrían leer, muchachos. En el mismo nivel del restaurante, que es a 9,80 metros arriba, se elevará el edificio, que contiene un espacio múltiple para la realización de conferencias, convenciones, etc. Su uso puede ser privativo de los afiliados o alquilado al público. En el nivel de más de 13 metros, tomando el paisaje con una excelente orientación, se desarrollan las habitaciones con baño y kitchenette, las que tendrán una conexión restringida con el restaurante a través de un puente. Se va a licitar un sistema de vuelos espacial. Claro, está muy bueno, sí. Y era la época, mi amor. Claro, sí. Y era la época. Estamos ahí. Este edificio, totalmente adaptado a la topografía, permitirá visuales libres desde la avenida de acceso y la costanera, o sea, una vista de la hostia. ¿No será el hotel cruzando la calle? Peatonalmente es el comienzo de un muelle que penetrará sobre el río, que a modo de barrera virtual separe la playa del sector de carpas y casas rodantes. ¿Cómo penetrará el río? ¿Viste, paságuila que no se te ocurrió a vos primero? ¿Un túnel subfluvial San Pedrino? No, por arriba. Pero él se penetrará. Como culminación, ¿qué estarían tomando en esa época? Yo fui a la presentación de esto. Como culminación, un pequeño bar coronará la marina en el punto más interno del río. O sea, en el medio del río nosotros íbamos a estar tomando daiquil. Claro. Y hoy tenemos que ir a pie porque se nos secó la laguna. Pero ¿y qué tenemos que ir con una manguera? Se nos está prendiendo fuego todo. Las obras a realizar en esta cuarta etapa serán piscina de 185 metros cuadrados, vestuarios de hombres y mujeres de 155 metros cuadrados, sala de máquinas y depósitos 140 metros cuadrados. Confitería, 250 metros cuadrados. Local de la Intendencia, 30 metros cuadrados, que vendría a ser la recepción, ¿no? Hall de entrada y sala múltiple, 240 metros cuadrados. Estacionamiento semicubierto, 200 metros cuadrados. Habitaciones, motel y circulación, 430 metros cuadrados. Mues, acá estaban bolaseando porque con 430 metros cuadrados no haces mucho. Mues llevar y terraza, 150 metros cuadrados. Finalmente, cumplimentada esta última etapa, la Federación Argentina de Trabajadores y Luz y Fuerza contará con un moderno complejo para el miniturismo, con gran capacidad de concurrencia en las variadas alternativas de usos deportivos y sociales, lo que generará interés en todas las épocas del año. San Pedro contará de allí en más, con nuevos lugares de esparcimiento y paseos para sus ciudadanos. Pero lo más importante será que la ciudad capitalizará el impacto de este emprendimiento en el marco del turismo regional y la economía local. Y después, bueno, sigue hablando del proyecto. Están los planos, no sé si vos los querés mostrar, Topito, con las sombrillas para arriba, con las sombrillas para abajo, con todos los espacios que tienen. Están pintados en amarillo, en verde, con todo el cómo iba a quedar el complejo y todo lo demás que me hace acordar. A la maqueta, esto me hace acordar, a la maqueta que habían presentado el arquitecto Coder, el arquitecto Apenino y el arquitecto Barceló para el conservatorio de música que íbamos a hacer en la planta depuradora junto con la escuela secundaria. Después me hace acordar a los terrenos de papel prensa, que cuando se armó todo el despelote lo cedieron para hacer una escuela. Después me hace acordar a la otra maqueta que presentaron en el año, en el año, ¿qué año era? ¿Qué año era? Están rogando que me muera en este momento, se los digo así, de une. Dicen que se muera la única que tiene memoria acá porque se acuerda de todo. El año era acá, 2014. Ah, más cerquita. Sí, en el 2014 presentaron el proyecto para... No me vas a decir que está Sergio Rosa porque me desmayo, me caigo acá sentada. Está, está. Ahí está. Esto no es una verdurería rosa. ¿Quién es la única periodista que se acuerda de su existencia cada tanto? A ver... No vos, Lili, y yo te lo agradezco. No podemos acordar un valor con el comprador o con el vendedor. No podemos acordarlo. No lo podemos hacer para ponernos de acuerdo. Para, por las dudas, vamos a aclarar que ni vos ni yo vamos a ser candidatos, ¿no? No, no, no. A nada, o sea, solamente nos vamos a divertir un ratito recordando esa sesión del Consejo Deliberante en la que a vos se tocó. ¿Cuántos años tenías ahí? Sí, yo fui varios veces concejal. ¿En el 93? Y tendría, no sé, 29 años. 29, claro. Bueno, fíjate qué chiquito. Vos ahí te enojaste y le dijiste, ¿cómo estábamos concediendo el espacio de Manzalife? Y decías, ¿cómo si el puerto algún día quiere crecer, nosotros vamos a comprometer tantos años este lugar? Y lo único que me acuerdo, te lo aclaro, recién busqué el proyecto. Bien. Bueno, una de las tantas discusiones que hemos tenido con muchos de los concejales que integraron la composición del Consejo. Sí, sí, en ese momento fue el tema ese, pero hubo muchas discusiones. Yo no sé si están tratando en particular el tema ese del puerto, pero... No, justo ayer se nos ocurrió, porque estábamos haciendo... Acá tenemos un gobierno... Nosotros tenemos un gobierno que se llama Paralelos. Yo ya sé que estás alejado de la política, entonces, bueno. Armamos un gobierno Paralelos que vendría a ser el nuestro, el de Sandra, mío, del Topo y todos los que trabajamos acá. El ciudadano de a pie, digamos. Claro, porque tenemos un archivo muy grande y me gusta recordar. Y ayer le preguntábamos a la gente qué espacio de la costa le gustaría recuperar. Bueno, muchos dijeron mansa. Y yo digo, a ver la ordenanza cuándo venció. ¿Ya recontra venció? O sea, venció. En realidad, como no se cumplió lo que dijeron que iban a hacer, ya está. O sea, tiene que retornar al municipio, ¿no? Exactamente. Así debe ser. Y también ejercer siempre un férreo control respecto de las prescripciones o de las obligaciones asumidas por los concesionarios que no siempre bajo distintas excusas o justificaciones se cumplen en tiempo y en forma. Y para los amperlinos esa zona y otras tantas son potencial desarrollo futuro o actual o son nuestras joyas para preservarlas para el disfrute propio. Y bueno, ahí seguramente para mí es que hay que ponerle mucho énfasis en embanderarnos todos detrás de hacer valer la existencia de un Estado como aquel que impone las reglas a cumplir y que se deben cumplir más allá de quién gobierne y de la cercanía que se tenga o no con el concesionario. Y ahora, escúchame, pregunto, ya no como funcionario, sino como abogado. Cuando un concesionario no cumple con todo lo que tiene que cumplir, listo, se acabó. O sea, tenés un plazo para intimarlo y se acabó. Por supuesto. Por supuesto que hay un circuito administrativo que recorrer. Sí. Pero donde el municipio está obligado a hacerlo. Es condición imprescindible, pero no solo con las concesiones, sino antes de las concesiones mismas. Nosotros, yo recuerdo uno de los proyectos, o de las frustraciones, también tiene que ver con la preservación inteligente por parte del San Pedrino, de nuestra costa, que tiene que ver también desde las canaletas hacia el lado de Vuelta Obligado. Preservar, donde veíamos siempre que la excepción era de un lugar donde no había la Prado para llegar al río. Y toda esa zona es zona de espacio público, de dominio provincial o municipal. Y con eso es también una fuente de desarrollo interesantísima. Todas las ciudades aman tener el río, aquellas que no la tienen. Nosotros lo tenemos, todo el mundo le da un valor a la presencia del río, o tener la proximidad o el acceso a un río. Nosotros lo tenemos ahí, tenemos que hacer valer nuestro derecho, como San Pedrino, por encima de los intereses de cada ciudadano, de cada emprendedor, para preservarlo para nosotros. Y no esperar que un par de pícaros hagan un grande negocio para ellos, en perjuicio de todos los San Pedrino. Sergio, ¿qué te parece que pasó desde aquel tiempo en que esto no es una verdulería, cuando ustedes objetaban los gastos y demás, a esto de nadie mira el presupuesto, qué sé yo, bueno, no sé, hoy, por ejemplo, el tema central es 2.400.000 para el Toro Quevedo, 2.400.000, bueno, todo así, más el aumento de tasa que no hay agua. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre en la no exigencia nunca más de decir, che, quiero ver la cuenta, dame los contratos? O sea, ¿cuándo se armó ese tema? No creo que tenga autoridad para poder yo opinar exactamente la causa, o que pueda acertar en la respuesta. Lo que sí es claro es que este gobierno y cualquier otro, lo que hay que preservar esencialmente como criterio es, no solo el presupuesto, sino en qué gasto y cómo estoy gastando, porque las necesidades de recursos son cada vez mayores, pero los recursos de los contribuyentes son cada vez menores. Entonces lo que hay que gastar es mejor, menos y mejor, en donde hay que prestar mucha atención a la dimensión del municipio, para no sobredimensionarlo, porque le cuesta mucho después sostenerlo en el tiempo, o lo hace eternamente dependiente de la provincia, y esto sí era una premisa que lo tenía desde la gestión de Sánchez, desde la gestión de Pángaro, que era cómo medimos la magnitud del municipio, de Barrieri también, cómo medimos la magnitud del municipio para que no sea un municipio muy pesado y, digamos, insustentable. Esto es, entonces, no solo el presupuesto, sino cómo gasto. Es tan importante un gasto eficiente como tener el presupuesto bien prolegito, bien armado, pero es mucho más criterioso saber cómo lo gasto. Que por el otro lado también tiene que coincidir con el termómetro de la población, porque el nivel de ingresos de esta población en el 90 no era el que tiene hoy, que está toda la gente sin laburo, con esto, con planes, con situaciones. Me contaban hace unos días, hablaba con Ariel Álvarez, de lo que era en la época de la fiesta del Durazno, cuando recién se hizo, se llevaba 250 kilos de pan en la camioneta por día para venderle a los trabajadores. O sea, yo digo, claro, esta plata no existe más. O sea, esa persona no puede hacer frente a ese tipo de cosas. Me parece como que no hay correlación entre el estado de situación de la población con cómo se arma el presupuesto. ¿Y qué haces? ¿No lees nada? ¿No tratás de no informarte, de estar alejado? ¿Cómo se hace para alejarse? No, me meto directamente en mi tarea, en la profesión, y entonces trato de dedicar mi esfuerzo en eso. Ya demasiado esfuerzo le dediqué y tiempo, y tiempo para mí se lo dediqué a lo público, entonces ciclo cumplido. ¿Y cómo se planifica el retiro así cuando estás tan apasionado con una cosa? ¿Se no extraña? Es difícil, es difícil, te deja algunas secuelas, pero bueno, trata uno de dedicarse a sus cosas, a su familia, a sus afectos, y bueno, pasar de ser actor a ser espectador suele ser traumático. Bueno, en mi caso no lo ha sido mucho, pero se sufre. Ajá, pero por ejemplo, cuando... Yo lo llamé, no me acuerdo... Ah, sí, cuando los mayores contribuyentes aprobaron el último aumento. Me dicen, no, 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 no puedo, qué sé yo. Yo digo, bueno, parar en un almacén o qué sea, decime. Pero no, preferís, digamos, estar alejado, digamos, de la info. Sí, bueno, a veces yo también, pero no solo, en lo local uno tiene el control más próximo, a mí me preocupa no solo lo local, sino lo nacional. Yo noto que no se está discutiendo los temas esenciales... No, está horrible. ...del país. Inventamos temas, ponemos en la agenda temas de discusión pública que no tiene nada, pero nada que ver con lo cotidiano, con lo que realmente le va a cambiar la vida a la gente. O tiende a cambiarle la vida a la gente. Esto es un reproche más allá de quién está gobernando y de cómo lo esté haciendo. Sin duda que lo está haciendo mal porque la agenda de los temas importantes no aparece. Sí, no se podrá hacer como una especie... Yo no te quiero comprometer acá. Pero no podría haber como una especie de consejo asesor, qué sé yo, no sé dónde estén, Abel González, Barbieri, Pángaro, Sergio Rosa, qué sé yo, tanta gente, bueno, algunos concejales peronistas que eran muy estudiosos y demás, que mínimamente le den una miradita al presupuesto cada tanto o algo. Claro, pero insisto, el presupuesto puede estar bien, Lili. Lo que hay es muy importante saber el para qué. Por eso, que le miren el para qué. El antes, el anterior, que tiene que ver con la gestión. Yo no... Eso es el tema trascendente. Y me pone triste porque noto que vamos... Ya no es crisis, es decadencia. Cuando nosotros nos conformamos y decimos que por suerte no llegamos al 100% de inflación, qué logro que hicimos y llegamos a los 24 o casi 95, decimos estamos borrachos. Sí, tenés razón, tenés razón. Uno pierde dimensión. Sí, tenés razón. Cuando me dicen, no, por suerte... Naturalizamos un hecho raro, un hecho que, la verdad, un hecho absurdo. Lo naturalizamos diciendo, mirá el logro, por medio punto... Y no, ¿me entendés? Para no perder el eje hacia dónde tenemos que ir como sociedad, independientemente de quién gobierne, y de la simpatía o antipatía que se pudiera tener. Pero esto es un pauta que cualquier gobernante, es decir, no podemos aceptar nosotros como ciudadanos, aceptar que es lo mismo. Esto es lo mismo para la gestión local. Si yo tengo una sobredimensión del municipio, si tengo una carga muy pesada que no la puedo soportar propio, me hace más dependiente de la provincia, me hace más dependiente de las tasas municipales o de incrementos muy grandes de las tasas municipales para soportar mi comodidad en la gestión. Siempre es más fácil decir que sí que decir que no. Pero bueno, se trata de que de acuerdo al momento que se vive y el termómetro que tiene que tener el que gerencia, a veces hay que decir bastante más veces que no para que la decisión, para que el resultado sea más satisfactorio para el conjunto. Bueno, yo te re agradezco que me hayas atendido porque casi es como la frutilla del postre de haber encontrado hoy la ordenancia. Y digo, ¿cuántos años tendría Sergio Rosa en ese momento? Claro, todavía estaba en la época de ser rebelde. Ese es el tema. ¿Y qué...? No, sí, porque... ¿Por qué te hiciste concejal? O sea, ¿quién te propuso en ese momento ser concejal? Doctor Sánchez. Ah. Doctor Sánchez. Yo era farmacéutico por entonces y me convocó, era activo, era... Pero no eras militante de la UCR. Era ocupado, era militante, lo que pasa es que yo me había ido a estudiar y después me fui a trabajar a Buenos Aires, entonces no podía tener militantes. Claro, el que era militante era Graciela, Mili, todo eso, ahí te deben haber convocado. Sí, bueno, no, pero la convocatoria más, la carga sentimental, emocional, ideológica, la tenía uno. Sí, sí, obvio. Pero quiero decir de que alguien, viste, siempre viene... A vos nunca se te ocurrió... A mí nunca se me ocurrió ser periodista. Vino Enrique Gaido, me dijo que eres el periodista. Y bueno, y acá estamos. Y aprendimos mucho. Yo recuerdo cuando vos pusiste el diario, yo era concejal, mirá, hacía hace bastante, y ese aprender a veces en conjunto, intercambiando opiniones, siempre pensando en el deber ser... Bueno, pero tenía con quién discutir y pelearme. Ahora no tengo, no puedo llamar a nadie. No, no creo que... No, es verdad, no puedo llamar casi a nadie. Llamo y le pregunto, ¿y cómo va a ser la moratoria? Y vamos a ver, qué sé yo. No sé, me pasa eso y entonces ya me siento, digo, bueno, ¿cómo hay que hacer para retirarse? Digamos, y no extrañar, porque a mí me gusta mucho hacer mi trabajo, pero la verdad es que no lo estoy pudiendo hacer mucho ahora. Y bueno, me gusta agarrar el archivo y mirar todo esto y decir, miren, San Pedrino tienen lugares, no es que no tenemos nada. O sea, hay lugares que ya tienen su concesión vencida, que habría que ver. Lo de pesca y casting, que es otra situación muy irregular. Correcto. O sea, ya hace años que tiene vencido ese contrato y parece que fuese una demora excesiva. Y bueno, me acuerdo de esas frases, qué sé yo, de mucha gente que en su momento critiqué un montón, qué sé yo, Abel González, con la ordenanza esta de no pongan un solo alambrado más en ningún lugar y estamos llenos de alambrado. Entonces, bueno, me acuerdo de esas cosas y digo, che, nosotros podemos tener una calidad mejor de vida. Seguro, seguro. Y que se sienta después mejor representada. Bien, habrá que buscar entonces, iremos por tu hijo a ver si es rebelde como vos a los 29. Sergio, gracias por atendernos. Y esto no es una verdulería, esto no es una verdulería. No, señor, no, señor. Ojalá fuera una verdulería, viste que las verdulerías se administran bien. Algunas las administran muy bien, exactamente. Bueno, gracias, te mando un abrazo. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Sergio Rosa, ex concejal de nuestra ciudad, así como lo criticaba bastante. Y sí, es verdad. Y ahora me parece que...